Besito, denme un besito Besito a mi, a mi Ay que feo ¿A mi panza? Pues a mi panza Denle un besito a Luna Besito Beso Besito compañero Besito 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 a Luna Besito aquí Besito No me muerdas No me muerdas Dale besito mamá Besito mamá Besito, aquí No, ya no quiere